Música Uh, eh, eh, eh Esta es Factor Music, yeah Soy estupefacto, oh, oh, oh Eres la más linda de toda la baby Y tú me enamoraste Eres la más linda de toda la baby, 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 baby Tú me enamoraste Yo no sé pagar de lo que me hace falta Pero estoy dispuesta a combinar mi carta Yo estoy esperando una señal que me haga Las armas le atacan algún fin de semana Pero estoy maldita porque soy muy débil Porque no me atrevo si yo no, baby Pero estoy segura de jugándote, baby Supe que algún día tú serías pa' mí Y lo estoy logrando, mami chula Llegándole a la luna Preguntando cuándo va a ser Que lo hagas conmigo a la tuna Beber más de una Sé que eres dura convencer Pero no me importa si tú vienes más loca Cuando lentamente vienes a mi boca Oye, princesa, no sé qué me pasa Cuando estamos pegados Oye, princesa, ya no sé qué me pasa Oye, princesa, no sé qué me pasa Oye, princesa, no sé qué me pasa Oye, princesa, no sé qué me pasa Yo vacilo con estilo Es barrio fino que chao Estoy cogiendo mi poder Ahora que ya no he fiao Este flow no lo merezco Yo no me lo he ganado Yo antes solo hacía esto Pa' cantarlo a tu lado Pa' cantarlo a tu lado Eres la más linda de todas las, baby Y tú me enamoraste Eres la más linda de todas las, baby Baby, baby, baby Tú me enamoraste Yo te voy a darte Cuando quieras Tú y yo Nos fuimos lejos Del sol Para escondernos Tú y yo Más de altura, boys Soy estupefacto Y tú me enamoraste Y tú me enamoraste